Música ¿Vos alguna vez te cogiste en el baño de un lugar? Sí ¿En serio? Re incómodo Ay, me imagino Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Mira, al principio da un poco de... Ay, para un cachito ¿Qué pasa ahora? Perdón, es mi hermano que me lleva todo el tiempo Ahora ve Hola Está ocupada la mesa, ¿eh? Ya sé ¿Estás bien? ¡Juan! Ay ¿Qué haces acá? Fue Belén, la puta ¿Estás bien? Sí, sí ¿Pero te pasó algo? No, 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 siéntate, siéntate ¿Cómo? Él es Matías, mi compañero de inglés Ah ¿Y qué? De ejercicio práctico, darse unos besitos en el bar Se estaban dando los besitos ¿Eres tu hermano? No, no, perdón Soy la pareja estable De stable couple Te lo digo, ¿no? ¿De cuál él habla español? Eight years Me parece que tenemos que charlar los tres ¿Para qué los tres? Mirá, yo no estoy para agarrarme las piñas acá en medio de un bar No, yo no te voy a pegar, cero, ¿eh? No, no es tan lento Pero me parece que si estás... Si sos José Besuquis ahí, estás dándole besitos a mi pareja delante de todo el bar Me parece que algún momento la responsabilidad cae, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Me parece que sí Bueno... Ahí, me quedo ¿Eh? Me quedo Charlemos Charlamos Vamos a casa mejor y lo hablamos hoy No puedo volver a casa No puedo volver nunca más Están nuestros cactus, compramos los vasos nuevos Me hace bolsa Yo te lo juro que ya te lo estaba por decir Ajá No sé, este mes máximo te lo decía Este mes es el cumpleaños de mi vieja Sí, ya sé, por eso también estaba esperando un poquito... ¿Hace cuánto están? ¿Hace mucho? ¿Cuánto durás en la cama? ¡Basta! ¿Qué tiene que ver eso? Sí, tenés razón, no tiene nada que ver Yo duro ocho minutos Full ¿Alguna vez ocho...? No, poco Yo ocho siempre ¿Qué es? ¿Es porque no quiero hacer sexional? ¡Basta! No me gusta No me gusta Me parece una chanchada ¿Es eso? No es eso Mirá, estoy muy confundido Para mí estábamos bárbaros Mirá, el otro día Cuando hablaba con Santi Santi es mi mejor amigo Y le digo Estamos muy bien Para mí se viene el baby ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Qué baby? Y yo la verdad No sé Como que en ese momento Me... Lo empecé a conocer a él Y... No sé, es algo como que yo me di cuenta Que se me despertó, ¿entendés? Empezó a salir y salir y salir Y no lo podía evitar Fue algo como... Como... No sé si se entiende lo que estoy diciendo No, si se entiende que están recontra calientes Digo, le entendió todo el bar me parece Lo que pasa es que yo... Yo... No te podía hablar de esto Porque si te hablaba de esto Te tenía que decirte para mí Hace un tiempo casi te corto ¿Qué? Sí, lo pensé Me dio pena No lo quise hacer No lo digo despechado, ¿eh? No... O sea, por ahí un poco des despechado Sí que lo digo ahora Pero... Lo que me pasó es que... No... No estaba conectado con vos Estaba conectado más con... Con estar con... Con otras chicas Estaba todo el tiempo pensando en hacer el amor Con otras chicas Por la calle Miraba mucho... Muchísimas chicas Miraba por la calle Ya entendí lo de otras chicas Y que yo... No... No estuve yendo al gimnasio ¿Estabas cogiendo con Julieta? No Ay, ya sé que sí Que vino conchuda Que vino conchuda hija de puta Y la reconcha de la lora Ya lo sabía Estaba yendo a un taller de escritura creativa ¿Eh? Me da vergüenza decirte Tratando de colocar en palabras Todo esto que me pasaba ¿Te funcionó? Sí, sí, sí Si no, ahora estaría rompiendo todos los lugares Bueno... Yo quería dejarles psicoanálisis Escribí como 350 páginas Sobre el amor, los celos, la rutina, la locura Yo sé lo que te pasa Vos ves una cara bonita y te pones pelotuda Te entiendo, po Es... Sos muy lindo Mirá la cosa Bueno ¿Quién te dice, niño? ¿Eh? Y... En esa estoy No te quería perder Escuchame una cosa ¿Vos te acordás nuestro último aniversario? A la noche estábamos muertos, no habíamos más Había que elegir O cogemos o vamos a la heladería ¿Qué hicimos? Contalo, ¿qué hicimos? Hacen un mascarpone de la concha de la lora Es muy injusto que... ¿Te acordás la última vez que cogimos? Sí Bueno, fue horrible Me gustó, yo acabé un poco Es que hay algo que ya no pasa más, ¿entendés? Te va a pasar con todos, es la vida es así Con él está todo perfecto, todo Hoy por él ya nos peleamos Ah Por una baludez A ver, pregúntale Pregúntale a ver qué le parece ¿Quién tiene razón? O... O si no, después le preguntás Y a vos, por ejemplo, de Belén ¿Te parece divina? ¿Todo divina? Honestamente, decime Sí Así vos la ves y es divina Pero también es re oscura Es re contra paranoica Es una mina re insegura Baila como el culo Pide que le des la mano cuando duerme Le tiene miedo a los fantasmas Mirá que hablamos de los fantasmas Que yo le digo Los fantasmas no existen No sabés si no existen Sí, sé perfectamente que no existen, Belén No sabés Y dice, bueno, pero por las dudas Si viene un fantasmita Claro ¿Eso querés contarle a otro? Entrar ese grado de confianza No, 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 no ¿Vos querés contarle de vuelta a este? Que tenés berruguitas abajo de los ojos Que los domingos no se te pueda hablar Que tu hermano no hay que atenderle el teléfono Porque siempre está pidiendo plata Uy, qué pesado está ¿Te llamó? Sí, me llamó ¿A vos también te llamó? Tres lucas quiere Tres lucas Ah, no Me debe seis Me debe seis Vos sabés que yo soy el rey del sabotaje Yo la pudro permanentemente, viste Soy un sorete de persona, digo, como que esa confianza son años de pareja No lo perdamos Es lindo Me da un poco de fiaca también Re contra paja me da ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, es re lindo, pero qué, comemos mascarpone todas las noches Y yo te corto los pelitos de la oreja y... Pero yo necesito lo otro también, ¿entendés? Necesitábamos un punto de quiebre evidentemente Y el punto de quiebre es el pito de este adonis precoz Que llegó a nuestras vidas y hay que aprovecharlo Sí ¿O no? No sé, pero qué es lo que está... Un trío Ok, por ahí de arranque con vos y yo con otra chica De repente que es menos invasivo Y digo, que abramos la cabeza, no sé Yo nos reveo ahí Sí, tienen que aprender a diferenciar lo que es sexo de lo que es amor ¿Nosotros? Sí Ah, qué bueno lo que decís Ahora entiendo por qué te lo cogiste, la verdad Le explicó de una manera que sabe este, eh Gracias, vos también me caes muy bien Para un cachito Hay una manera que capaz puede funcionar Me encanta Ponele que nosotros seguimos Sí Nada de trío, Santi ni Mati, no cualquiera No Pero ponele que cada tanto, eh... O sea, eso, como lo que yo estoy haciendo con él, pero sin mentir Capaz que yo te digo, mirá... Sale una con Mati Claro Y, obvio, si vos tenés a alguien también lo podés hacer No, más vale que sí Que yo también ¿Que con Julieta? No sé No, con Julieta no vale ¿Por qué no vale? ¿Por qué no? Porque es una conchuda No, no quiero Es buena mina, eh No quiero con Julieta Vos no querés descartar a Julieta Vos no sé si va a funcionar No, está bien, ¿por qué? Porque lo de los celos cómo se hace, no Que no seas celosa de Julieta, digo A ver, ¿qué te pensás? Que de buenas a primeras yo lo veo a él que es hermoso Y no me agarro un bajón Obvio que me pongo celoso y tengo ganas de salir a correr y ponerme super fit Me la voy a bancar Me la banco con mi cuerpo Dense un beso Dense un beso Me parece un poco mucho Me parece que me la bebés como hombre Digo, jugátela ¿Cómo me ponen con esa, eh? Que es un botón que me tocan y... Me la voy a re bancar ¿Te la vas a bancar? Sí Dense un beso Bueno Yo no, ese beso no ¿Qué? ¿No te gustó? Beso pedorro, digo Se estaban dando un beso afuera espectacular y se ven ese piquito de mierda Dense un beso bien No me la careten a mí Bueno 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 Bueno, y... Muy buen beso Muy buen beso Ves que ya... De a poco ya la vamos asimilando y se va... Se fue armando Qué bueno Ah, muy bien Este... ¿Eh? ¿La ves? No, no sé Bueno, lo estoy pensando Bueno, justamente Si podemos hablar de todo así ahora y acomodarnos más adelante no nos para nadie ¿Decís? Obvio Yo... Yo te amo Te amo mucho ¿Vos? Yo también ¿Sí? Te amo mucho ¿Brindamos? Y si les parece por... Nuevos comienzos Los nuevos comienzos Ay, qué lindo Por los nuevos comienzos ¿Eh? Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno Los voy dejando Ay, ¿te vas? Me voy Sí, llegó tarde la psicóloga Dale Después hablamos Bueno, se ponen en contacto ya ustedes y... Basta Bueno, está bien No nos vamos a ver más Me está jodiendo ¿Por qué? Pero no, yo... Está todo bien, no es por voces Porque una vez que conozco la otra parte de la pareja me... No consigo una elección Oh... Qué cagada, che... Sí Se había armado algo muy lindo y me parece un tipazo Pero... Claro, qué garrón Les deseo lo mejor, chicos Los vemos Dale, chao Bueno Perdón Nada, eh... Chao, Mati Chao, chao Sí Sí Vos decís que... Sí Pensás que... Que va a funcionar, que nos va a salir Sí Bueno No sé No sabemos Vamos Vamos ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum!